Es la bebé, y es la floría, y es la belleza de nuestro país, y es la floría, y es la y apareciendo... De repente hay una sirena en el agua. ¿como están? Que tengan un hermoso 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 nube, creo que ya me estoy quedando... algo cuanita. que calor hace como entran en la guapa en la del mar y nada, no se como fundan mar y mar y mar y mar es la que estuvo en el mar espero que estén bien me van a tener una buena vibra y buena onda de repente están trabajando yo vine tomar un poco de sol un besito para todos me quiero muchísimo la sirena del mar nadie no está estoy absolutamente sola sola de mi amiga a ver yo yo creo que es un besonero a ver ahí bueno el pedido de los nenes voy a complacer que es mostrar la parte de atrás se llega navidad yaumina felicidad a todos los cerristas vamos a hacer casita de arena sea ni man ay bye